Estamos en Buckswood School en este momento, es un boarding school que queda más o menos a unos 10 minutos de Hastings y estamos apuntando este compás que es el punto central del colegio. Este es un colegio que tiene opciones para grupos con una flexibilidad muy alta en integración escolar, en programas de inglés, en actividades o contenido especializado y también tiene estudiantes individuales que normalmente vienen por periodos de un término, un semestre, un año o más. Vienen programas desde los 10 años hasta los 13, después tienen GCSEs, los IGCSEs que es como la secundaria británica y después tienen los Six Forms que serían o E-Levels o IB. Vamos entonces a hacer este video primero general para que ustedes se puedan ubicar. Lo primero que vemos acá en el campus es, estamos caminando hacia la salida del campus, hacia la entrada del campus, donde vamos a encontrar las primeras canchas de deporte que son fútbol y rugby. Son las dos deportes principales que tiene el colegio. Si ustedes ven al fondo están la portería de rugby y la de fútbol, ahí están las dos canchas seguidas. Y si caminamos hacia este lado de acá vamos a encontrar el edificio del comedor, que es este, la entrada es por el otro lado, o de la recepción principal, que es el edificio más viejo del colegio. Ese edificio fue construido más o menos en 1600 algo, pero el colegio empezó un poquito después de 1900 como un colegio independiente. En ese edificio más antiguo está la recepción y hay también algunos salones de historia. Ahí van a poder ver en ese y en otros salones con algunas fotos que sumaremos a este video, que cada salón está de acuerdo al tema. Es decir, son salones temáticos, donde la decoración y las ayudas en los muros, o las herramientas que tenga el mismo salón, van a ir acordes a lo que se tiene dentro del salón de clase. Ven también los buses, hay buses pequeños, medianos y grandes. Esos buses se usan para llevar a los estudiantes que están en grupo, que normalmente van a estar alojados en una residencia estudiantil que se da difícil, destinada exclusivamente para los grupos. En esa residencia hay capacidad para 35 estudiantes. Ellos tienen otras residencias para estudiantes mayores de 18 años, en caso que los grupos sean más grandes. Por lo general, esos grupos tienen unos periodos de integración integrada en la vida escolar, donde vienen alrededor de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Están todo el día en el colegio y en ese periodo de tiempo van a estar 2 horas en integración como mínimo, normalmente es entre 3 y 4. 2 horas en clase de inglés, muy probablemente serán grupo cerrado, y 2 horas en actividades que muchas de ellas serán integradas con los estudiantes locales e internacionales, y otra de ellas será dependiendo del contenido especializado. Acá tenemos las oficinas principales. Ahí están los rectores y los administrativos. Y para este lado tenemos, entrando por ahí, los salones de arte y el edificio de arte. En este video vamos a sumar unas foticos al final de los salones de arte para que ustedes tengan una idea. Para acá, sobre la derecha, tenemos la oficina principal, perdón, la biblioteca principal. En esta biblioteca principal vienen los estudiantes mayores, e inclusive los perfectos. Este espacio arriba en esta biblioteca son 12 perfectos en todo el colegio. Acá volvemos otra vez al punto central, y desde este punto central vamos a seguir filmando en el video que vamos a poner a continuación otros temas de alimentación y de temas deportivos. Continuando desde este mismo punto, vamos a la cafetería. En la cafetería los estudiantes tienen desayuno, almuerzo y comida para los estudiantes de larga duración, y para los estudiantes de grupo en la residencia van a tomar el desayuno y muchas veces la comida. Acá, cuando estamos hablando de estudiantes de larga duración, el desayuno no es obligatorio, el almuerzo y la comida sí lo es. Aquí van a ver un ejemplo de la comida como tal. Son cuatro chefs los que trabajan acá, para que siempre vamos a tener la posibilidad de tener opciones, que sean vegetarianas, veganas o gluten free. Y tenemos la parte de jocos y la parte de café. Después del almuerzo o de la comida, en los momentos libres, ellos siempre van a tener horarios académicos de lunes a viernes, y también inclusive los sábados, dependiendo si pertenecen a una academia de deportes o no. En cada momento entre periodos académicos o deportes, este es el espacio que se usa para los descansos. El día de hoy estamos en la semana previa al inicio de clase, o sea que todo está en reorganización, por eso no lo ven tan organizado. Pero este es el espacio donde normalmente van a estar los estudiantes. Acá en cada break les van a sacar un snack y les van a sacar té y bebidas. Y vamos a tener también el acceso al hall de deportes. Si es para este lado, que quieren que lo vean, porque es un espacio que normalmente los estudiantes, si no está haciendo muy buen clima, van a usar cuando pertenecen a los grupos. Pues acá se desarrollan también clases de educación física. Ustedes pueden ver acá, esto es un tema sintético, y acá hay muchas actividades de integración y recreación que los estudiantes pueden lograr. Hay una piscina, esa piscina normalmente está detrás de este muro, hay que reservarla con mucho tiempo de anterioridad. No se cuenta con ella mucho, pero en caso de que el grupo requiera piscina para alguna actividad, está la disponibilidad, y esto es un salón de danza que hace parte también de las instalaciones para las actividades tanto curriculares como extracurriculares. Saliendo de acá, y nos deja salir nuestro buen amigo El Pavo Real, vamos a encontrar una biblioteca que es una biblioteca menos oficial, la primera biblioteca que vimos, que también tiene las fotitos que les vamos a poner después de este video. Esa primera biblioteca es para los estudiantes mayores, y esta segunda biblioteca que vamos a ver sobre nuestra izquierda, en un segundo piso, es la biblioteca que normalmente usan los estudiantes desde los 11 hasta los 14 años. Esa biblioteca tiene entrada por acá, normalmente es en el segundo piso, y tiene un espacio de estudio, y también tiene un espacio donde en los momentos que existen clases o actividades, los estudiantes tienen una tienda de snacks para poder pasar el tiempo. Dependiendo del grupo, el tamaño y lo activos que sean, esos espacios se activan o no se activan. Tenemos también gimnasios para estudiantes mayores de 15 años acompañados o mayores de 16 años. Pueden ver que hay una gran cantidad de máquinas para los estudiantes mayores de 16 años, que están en academias, que obviamente son estudiantes de larga duración, en la academia de fútbol o en la academia de rugby, normalmente van a estar integrados en las clases acá, en la parte de fortalecimiento. Y tienen también unas actividades extracurriculares de Kid Boxing, de Judo y de Boxing, que obviamente son muy importantes como complementos. Vamos a ir en el próximo video, otra vez vamos a volver a arrancar desde el mismo sitio, pero la idea es que podamos ver en diferentes estaciones, otros edificios y otras instalaciones deportivas. Volvemos a empezar desde el mismo sitio y ahorita vamos a ver el edificio de ciencias. Y algunas de las residencias. La parte importante del edificio de ciencias es que tanto la parte de física como biología, como química, está toda integrada en el mismo edificio. Entonces acá, en este edificio de ciencias que ustedes van a ver, vamos a encontrar diferentes salones a lado y lado. Una vez más, hoy están haciendo todo el tema de limpieza y perorganización, por eso está como hacer un video. Pero aquí vamos a poder ver laboratorios de las tres materias y siempre reforzando el tema temático. Entonces, por ejemplo, el salón de biología tiene animales, tiene unas culebras y tienen cosas donde los estudiantes pueden interactuar. Acá vamos a ver tres casas de residencias. Después vamos a poner unos fruticos de los espacios comunes en estas tres casas de residencias. En estas tres casas de residencias viven las niñas. Y si seguimos caminando hacia allá, encontramos el departamento de lenguas, donde vamos a tener la posibilidad de ver otras fruticos también. En la parte de lenguas, los estudiantes si son pequeños, es decir, hasta los 14 años deben estudiar tres lenguas. De los 15 años en adelante estudian dos lenguas, por lo general, español y francés. Y acá en los middle term breaks, que son las vacaciones que existen en la mitad de los términos, siempre los estudiantes internacionales de larga duración tienen un viaje planeado. Hay uno dentro de Inglaterra, uno en Europa y uno fuera de Europa. Entonces los estudiantes también tienen la oportunidad de internacionalizarse durante el periodo escolar si están por más de un término, un semestre o un año. Si seguimos bajando otra vez desde el compás, que es el punto central del colegio, vamos a encontrar el edificio de música y otras residencias estudiantiles donde están los estudiantes masculinos o los niños. Acá a la izquierda vamos a encontrar el edificio de música, son muy buenos en el tema de música. Se enfocan mucho en los temas locales, así que cada estudiante tiene que tomar al menos una lección de gaita, que es uno de los instrumentos locales, pero también tienen guitarra, tienen voz, tienen piano y tienen muchos otros instrumentos. De hecho, han tenido estudiantes que han participado en America's Got Talent o en diferentes programas de talento. Acá tenemos el centro de recursos académicos, es donde está toda la parte de computadores. Y el tema de internet, que es bueno nombrarlo, el tema de internet es restringido de acuerdo a los intereses del colegio. Es decir, hasta las 5 de la tarde no hay acceso ni a Facebook ni a WhatsApp, pero de ahí en adelante lo abre. Cada estudiante tiene un password de forma individual y el acceso a internet sea individual o sea de grupos. Si seguimos caminando por ahí, llegamos a las residencias estudiantiles de los hombres y algunos otros salones generales que tenemos un videíto, dos videítos adicionales para mostrarles ahí. Y por acá, para terminar este video, tenemos las canchas de tenis y de netball. Normalmente en el término de verano son canchas de tenis, en el término de otoño, que es el de septiembre en adelante, son canchas de netball. Netball es un deporte muy popular en Inglaterra que es de mujeres y también lo pueden practicar acá. Más abajo de estas canchas, apuntando para el lado de allá, vamos a encontrar el establo donde hay caballos del colegio y vamos a encontrar las canchas sintéticas de fútbol, que eso lo vamos a ver en otro video que vamos a poner después del video de las residencias estudiantiles de los hombres, que son las que son entrando por acá. Con la suma de todos estos videos, más los otros dos videos que faltan, terminamos la descripción de esta institución, que es una institución ideal para estudiantes que quieran un ambiente familiar, que quieran educación personalizada y que quieran continuar su educación superior en el exterior con muy buenas posibilidades de entrar a las universidades top de Inglaterra, como Cambridge, Oxford, London School of Economics, Durham, Warwick y muchas otras universidades en el Reino Unido. Ya estamos en el último edificio del colegio, en la parte de abajo. Este edificio está en clases de business y de matemáticas debajo del piso donde estamos. Y aquí van a ver, en esta parte, que es la parte más extrema del colegio, o sea, en el extremo de abajo, vamos a ver el establo. En el establo hay siete caballos que pertenecen al colegio, o sea que todos los estudiantes podrían tener en algún momento acceso dependiendo de sus preferencias. Cuando los estudiantes vienen en grupo, cada estudiante puede tener una lección, normalmente vienen por cinco o seis a tener la lección de quitación. Si hay un interés particular, ya se puede acordar con el grupo y se coordina unas clases adicionales. Esta es la cancha sintética. En esta cancha sintética es donde entrena la academia de rugby, donde entrena la academia de fútbol, pero así mismo también se usa para otras actividades y clases de uso de física en los momentos de invierno, cuando los estudiantes no pueden ir a las canchas normales. Y aquí a este lado tenemos el viñero, el viñero es del colegio. El viñero está en asociación con una empresa privada, pero es parte de los estudiantes de la graduación en los últimos dos años, donde hacen un proyecto completo de mercadeo y ventas y la producción la sacan en las reuniones finales del colegio para poder venderla y dar el profit o dar las utilidades a una fundación que se tiene en África. Con esto terminaríamos entonces la descripción de Baxwood. Este bloque que vemos acá es un bloque que contiene materias generales. Están en ese lado y acá para este lado tenemos residencias, en estas residencias están las casas de los estudiantes adultos y esta residencia que vemos acá al frente va a ser la residencia donde están los estudiantes mayores de 16 años, que se llama Six Form. Six Form sería OA Levels, OID. Entonces vamos a sumarles acá en esta residencia las fruticos de áreas comunes y de los cuartos. Estos son los cuartos de los estudiantes mayores de 16 años. Como van a ver es una configuración un poquito atípica, que son estas camas que tienen unos bordaderos y que harían las veces de un cuarto individual, pero realmente son cuartos dobles, hasta aquí en un clóset, pero también son cuartos dobles comunicados por este baño y ducha. Entonces los estudiantes tienen la flexibilidad de estar compartiendo con otro estudiante, pero la independencia en el momento en que quieran cerrar las puertas y la facilidad de tener el baño y la ducha dentro de sus cuartos. Estamos en Hastings en este momento. Si ven esta parte del pueblo, 10 minutos caminando hacia esa dirección, se encuentra el centro de Hastings como tal, y toda esta parte del frente de la playa, que está llena de restaurantes, cafés, tienditas, etc. Acá, este edificio que vemos acá, Book School Center, es el sitio o la residencia donde se alojan los estudiantes que vienen a programas de grupos de Book School. Book School es un boarding school inglés que tiene alrededor de 200 estudiantes internacionales que están durante periodos de larga duración y alrededor de unos 180 estudiantes británicos donde los grupos que llegan tienen varias posibilidades. La primera posibilidad sería hacer un programa de integración parcial, donde los estudiantes tienen la posibilidad de hacer integración con los estudiantes de larga duración británicos e internacionales, en unas horas, en otras horas, inglés y en otras horas, actividades. Esto lo hacen desde la mañana hasta la tarde y tienen la posibilidad también en otros grupos de hacer programas especializados, sea de contenido como IGC, IB, inglés, etc. Acá en la residencia vamos a ver las instalaciones principales aquí abajo. Normalmente los estudiantes siempre que vienen acá están desde que llegan hasta que se van van a estar en esta residencia. Esta residencia tiene una capacidad de máximo 35 estudiantes con sus líderes y lo que hacen básicamente es que en la mañana los recoge un transporte privado que los lleva al colegio y en las tardes los recoge el mismo transporte y los devuelve a la residencia. Desayunan en la residencia en el cuarto piso, en el tercer piso. Ahora, ahorita en este video les voy a poner una foto. Y vuelven en la noche y también tienen actividades algunos días de la semana a la residencia. Este es el common room, donde los estudiantes vienen y comparten, pero también en el tercer piso, en el área donde desayunan. Es como un salón de múltiples propósitos donde pueden hacer diferentes actividades. Las acomodaciones son entre 2 y 4 estudiantes por cuarto, la mayoría con baños dentro del cuarto. Hay un par de opciones como esta, que tienen el baño afuera, pero todos los baños fueron remodelados hace dos años. Es un tema de buena ventaja porque la ducha ofrece buena comodidad. Saliendo por este cuarto, por este corredor, subimos otros tres pisos y ahí vamos a encontrar diferentes habitaciones, 2, 3 y 4 camas. Los estudiantes van a tener la posibilidad de estar acá durante todo este tiempo y en los tiempos que quieran salir, dependiendo si los líderes lo permiten, van a poder salir después de que terminen su jornada diaria escolar. Voy a ponerles en este video las fotos del área común y otra foto del restaurante. Y las fotos de los cuartos, eso no las podemos tomar porque tenemos en este momento los cuartos ocupados. Pero las fotos de los cuartos las mandamos también o en el video o de acuerdo al requerimiento que tenga.